En este momento yo sé que se murió Adiós madre querida, te vas, me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Permíteme rezarte Las últimas pegarias que yo en este momento te pido de favor Adiós hijo a mi lira y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo que no dejen de tocar Al mundo lo maldigo, maldigo para siempre El que no tiene madre no tiene quien pensar Adiós madre querida, te vas, me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Permíteme rezarte Las últimas pegarias que yo en este momento te pido de favor Adiós hijo a mi lira y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo que no dejen de tocar Al mundo lo maldigo, maldigo para siempre El que no tiene madre no tiene quien pensar Adiós madre querida, te vas, me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Permíteme rezarte Para que no te duerman, te compro semillitas No, ahí están las semillitas Bueno, ¿eh? Y así te compras semillitas y no te duermes Tranquilo, horrible No, es que sin semillas te van a dormir Aquí hay una canción Bueno, nadie que le hagas Bueno, nadie que le hagas Claro, nadie que le hagas No, nadie que le hagas ¿Como tú? Bien, años Bueno, yo le lleno ayer